VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS VIVOS, VIVOS llega y con más humor VIVOS empezó, VIVOS empezó Con sus rayes y más parodias VIVOS empezó, VIVOS empezó Nadie sabe quién podrá pagar ¡Ey! ¡Pinas! ¡VIVOS! VIVOS regresó, VIVOS en televisión La pechiche no deja de soñar Unisher se quiere ganar Y la Melo trata de evitar Que algún pillo la puede tocar Papayito quiere decretar Una parra amplia para celebrar Que una sola vuelta volvió a dar Papayito ¡Ey! ¡Pinas! ¡VIVOS ganó! VIVOS regresó, VIVOS en televisión VIVOS, VIVOS, ESTAMOS VIVOS VIVOS empezó, VIVOS empezó VIVOS llega y con más humor VIVOS empezó, VIVOS empezó Con sus rayes y más parodias VIVOS empezó, VIVOS empezó Nadie sabe quién podrá pagar ¡Ey! ¡Pinas! ¡VIVOS se atacó! VIVOS regresó, VIVOS en televisión VIVOS regresó, VIVOS en televisión